La Oficina Metropolitana de Autobuses Hace dos años Dos años Dos años exactamente En ese momento cuando su director cae preso en medio de un escándalo, con un asesinato Llega otro director Él es quien está en este día en nuestros estudios Héctor Mojica Yo le agradezco mucho que usted haya aceptado esta invitación Y bueno, buenos días Muy buenos días, Edith Bueno, yo supongo que eso es como un lastre A veces uno quisiera hablar, ¿verdad? Y eso es como un lastre, siempre le hablan de eso De lo que fueron aquellos días Que fueron difíciles para usted Y bueno, de la ONCE ya no se ha vuelto a escuchar Por lo menos no hay una noticia, no hay un escándalo ¿Cómo fue todo aquello? ¿Y cómo, digamos, qué tipo de decisiones se adoptaron? Para que el episodio que pasó no se vuelva a repetir Bueno, debo decirle que sí, hay noticias Pero hay noticias diferentes y positivas Yo me sentí durante dos años y un mes o dos meses en deuda con usted Porque recuerdo que al tercer día de yo llegar Sí Recibí una llamada suya Recuerdo en el lugar donde yo estaba parado Yo me paraba siempre en la ventana de la... En una de las ventanas del despacho Para ver el patio Un lado del patio Y recuerdo que en ese instante Recibí su llamada Me comprometí a venir Pero la verdad es que En frío pensé que si iba Era hablar de las cosas del pasado Son cosas que cayer... Están en manos de los tribunales de la república Siguen en los tribunales de la república Y entonces entendí que no era bueno llover sobre lo mojado Y sobre situaciones que el pueblo en sentido general Tenía mucho más conocimiento por la difusión Y lo intenso que fue el tema Que lo que nosotros recibíamos Yo llegué el 16 de octubre del 2017 Y le confieso que mi vida se transformó a las 8 y 30 de la llamada Cuando recibí la llamada del señor presidente Diciéndome que me quería ver Y la posibilidad que había de yo asumir esa función Eso fue un... Como desafío Sí, pero fue... De verdad fue muy fuerte Porque cuando yo salí a las 6 y 30 de la mañana No olvido tampoco que mi esposa me dijo Héctor Yo siempre me despido de ella con un beso, un abrazo Me dijo Héctor No te metas en ese lío Le dijo Porque desde el día anterior Habían llamadas de miembros del comité central Dirigentes del partido Diciéndome que yo Como fui el ente regulador del transporte durante 6 años Porque usted dirigió la OTT Me tocó dirigir la oficina técnica de transporte terrestre durante 6 años Fueron 6 años Usted sabe De conflictos, de luchas intensas con el sector sindical Gracias a Dios De esas situaciones Heredé unas relaciones intensas, inmensas y estrechas con todo el sector Con Juan Ubiere, con don Antonio Marte, Juan Marte, el Vacio de la Rota Absolutamente con todos los... Sector complicado porque... y lioso Sí, pero los que no me consideran su padre Me consideran su hermano como don Antonio Y como el mismo Juan Y me consideran su amigo como Juan Marte Que es uno de los sindicalistas más brillantes que tiene el país Entonces, bueno, recuerdo su llamada Recuerdo que estaba en falta con usted Pero se debía a eso Entonces ese día le decía que mi esposa me dijo No te metes en eso Lo cierto es, debo decirle que en la noche, a la 1 y 30 de la mañana Cuando nosotros llegamos a la casa Tuve que darle una explicación a ella y a mis hijos Y le decía que, bueno, le expliqué razones Entonces, bueno, tuvimos que tomar y asumir posiciones ¿Usted no lo dudó? No, fue una petición que me hizo el señor presidente Y de verdad que no podía decirle que no al amigo No podía decirle que no al señor presidente ¿Usted estima que este probablemente fue el trabajo como más difícil de asumir? Sí Es bueno decirle algo, Edith El presidente y yo tenemos una relación de 35 años Nunca, nunca, nunca le he pedido nada Ni siquiera nunca le he pedido una función Sí le he pedido para otros compañeros Pero para mí no El hecho de él considerar que yo era la persona indicada Para ocupar esa posición Para mí fue un alto honor Y así se lo expliqué a mi familia Y gracias a Dios, mi esposa y mis hijos Entendieron Usted tiene entonces muchos años en el PLD Militando Yo ingresé al PLD el 15 de diciembre del 1973 Recuerdo de su fundación ¿Desde su fundación? Recuerdo la fecha porque en mis barrios Yo soy el ensanche de la fe Había la costumbre de comprar dos pavos El pavo del 25 y el pavo del 31 Entonces fui a Villa Consuelo con un grupo de amigos a comprar pavo Y encontré que estaban pintando un local en Villa Consuelo El Juan Núñez Mies Entonces entré, quise inscribirme Entonces me remitieron al ensanche de la fe donde no había nadie Y empecé Yo tengo 48 años de vida política en el PLD Y paso todos los círculos de estudios Conoció al profesor Juan Bos Absolutamente todo Soy miembro egresado de la única promoción que tuvo el PLD En la escuela de cuadro Fidel Ferrer Solamente activo en el partido Habemos dos personas Melanio Paredes y yo Él en el comité político ahora Y yo en el comité central de hace muchos años Bueno, usted que venía Porque el PLD entonces era La gente joven como usted Usted era joven Entonces todos se iban al PLD con una ilusión Con una ilusión de cambio Con una ilusión de impactar en el país Uno recuerda toda Yo me recuerdo a mis maestros en el CEI Yo tenía como tres Que eran de los círculos de estudios Y andaban conquistando estudiantes en el patio Para que fueran para los círculos de estudios Cuando prevalecía el partido reformista por ejemplo Que en esa época prevalecía Sí, el reformista y el PRD eran lo que tenían Y luego el partido revolucionario dominicano Entonces, ¿qué sabor tiene para usted por ejemplo Una situación como la que usted se encuentra Y qué tanto le impacta a un viejo militante del PLD Que no atesora fortunas ni la anda buscando Encontrarse en medio de tal barahonda ¿Usted qué piensa? Y cómo usted ve que su partido debe reencausar Para que este tipo de cosas no pase Bueno, yo tengo una experiencia personal Y si hablamos de la ONSA A usted y al país se lo puedo manifestar Lo primero que nosotros hicimos fue Al llegar a la institución Fue rescindir los contratos Con unos 40 talleres Que daban el servicio de mantenimiento allí Sin ninguna base de sustentación Y entonces decidimos rescindir los contratos con ellos Decidimos habilitar los talleres propios de la institución Para nosotros, no tan solo darles reparación a las unidades Sino reconstruir las unidades Al punto que desde el primero de enero del 2018 Que fue en el inicio del segundo año A mayo, al 30 de mayo del 2018 Nosotros logramos reconstruir Reconstruir 175 unidades 155 unidades Las reconstruimos solo utilizando 5 millones de pesos ¿175? 155 unidades ¿Que estaban como abandonadas? Bueno, los patios La ONSA tiene alrededor de 18, 13 módulos 13 grandes módulos Que son 13 grandes patios Espacios donde hay cientos Habían cientos de chatarras Así es, en una foto típica Eran un cementerio de chatarra Nosotros descargamos a bienes nacionales Alrededor de 900 toneladas de chatarra Unidades con 17 años Unidades que fueron adquiridas de segunda mano De donaciones de Italia Hasta de Rusia hubo donaciones De España Pero ya eran unidades Que no podían seguirle invirtiendo más Porque eran puro chasis Puro chatarra Entonces eliminamos todas esas chatarra Y nos quedamos con 450 475 unidades Que si podían ser Reconstruidas Reconquistadas Y puestas en servicio Hemos logrado hasta el día de hoy 175 unidades Yo decía el año pasado En este mismo año Sí, en el mes de septiembre Que con la adquisición de 200 nuevas unidades Que nosotros adquirimos Recibíamos dos pulmones de oxígeno Para la institución Porque esas unidades que habíamos reconstruido Más las que encontramos En el 16 de octubre cuando llegamos Como que fueron solo 91 unidades Entonces podíamos darle un pequeño respiro Enfrascar una reconstrucción intensa Y entonces sacarlas a las calles Como logramos hacerlo en octubre del año pasado Que logramos un pico Uno de los más altos que ha tenido la ONSA En sus 17 años de fundación Que fue cuando estuvimos en servicio 277 unidades en servicio En los 13 módulos que encontramos Más los 6 módulos que nosotros logramos Hemos logrado aperturar en estos dos años La ONSA opera en el Distrito Nacional Santo Domingo Vique en Barahona también La ONSA opera en el Gran Santo Domingo O sea, Distrito Nacional y las provincias En Santiago Y nosotros pretendemos ahora Para el mes de diciembre Me parece que la fecha es el 9 de diciembre Pretendemos aperturar un corredor Dos corredores en la ciudad de Barahona Y planes en otras provincias Como San Juan, San Francisco de Mascorí San Pedro, La Romana y Higüey El tema del transporte público Ha sido siempre complejo De hecho hay una historia Desde la fundación de la ONSA hasta ahora De las mejores que encontré Que es de Guillermo Tejeda De RNN Yo quisiera con su anuencia compartirla Porque usted que duró 6 años En una oficina que era la que rige La que de alguna manera verifica Y lleva las riendas De todo el sector de transporte En República Dominicana Nos podría hablar un poco de eso Pero primero yo voy a ir a una pausa Cuando regrese compartimos esa historia de Guillermo Y hablamos del transporte Como en un sentido global Las soluciones al transporte En República Dominicana Me voy al cambio Regreso de una vez Y si ustedes también tienen preguntas Para el director de la ONSA Pueden entrar al chat Hay gente que me está saludando Aquí hay gente de Uruguay De España, de Estados Unidos Todo el que está ahí Dominicanos, dominicanas O gente de todo el mundo Entren y voy a compartir también Esas preguntas ¡Gracias!